Música Que tal amigos de Vox y Lucha, Eren Gretano Se encontramos ni más ni menos que con una joven promesa de lucha libre femenil Como lo estaba tal, la verdad que un gustazo saludarte Teníamos ya ratito buscándote, pero pues no se daban los tiempos Pero ahorita ya se pudo Un gusto saludarte Tabata, platícanos un poquito Cómo te ha ido Tabata con este problema de la pandemia Cómo has entrenado, sabemos que es ahorita muy complicado entrenar Pero pues sabemos que te preparas día a día Aunque sea en tu casa, sales a correr, no sé Platícanos y pues ahora sí que también platícanos un poquito De este gusto por la lucha libre Hola, buenas tardes Soy su amiga Tabata y el gusto pues fue desde chiquita Desde chiquita me encantaban las luchas Y mis papás me llevaban mucho, a muchas arenas Este pues he entrenado poco Más bien en la casa nada más Porque en el trabajo y Y ahora con lo de la pandemia que no está abierto casi Muchas cosas pues Nada más entreno en la casa ¿Qué más les puedo decir? Fíjate que ya nos platicabas en otras cámaras Perdón, que ya llevas varios años preparándote Llevas un año como luchadora y ni más ni menos que En una margillosa arena como la es la López Mateos Con grandes profesores Pues platícanos un poquito cómo inicia primero este gusto De decir, bueno, ya nos platicaste de niña Pero dices, quiero ser luchadora ¿Cuándo fue donde dijiste? Ahora sí, ya me quiero subir a agarrar a trancasos Y pues sabemos que los entrenamientos son muy duros Y más con los profesores Platícanos un poquito de eso Bueno, desde hace seis años Entreno lo que es este bello deporte Que es la lucha libre Y mi primer profesor fue Robin Maravilla De ahí, de la arena López Mateos Él al año, año y medio me quiso debutar Yo no me sentí preparada Entonces esperé más tiempo Y fui cambiando de profesores Mi segundo profesor fue el demonio gato También de la arena López Mateos Y fui reforzando lo que ya había aprendido Hasta que llegué con Rocky Santana Que fue con el que debuté hace un año Ya tenía más ni menos que un gran profesor Y pues ahora sí que aprovecharle Y adquirir todos esos conocimientos que él brinda Pues ahora sí que aprovecharlos Platícanos, Zabata ¿Qué es lo que quieres dentro de este deporte? ¿Qué es lo que tú aspiras? La verdad es que siempre sabemos que hay sueños En todo luchador y más cuando va iniciando Y pues ahora sí que ¿Qué es lo que tú aspiras dentro de este deporte? Pues echarle muchas ganas Seguir entrenando Y llegar a una empresa Ya famosa O sea ya sea triple A o el consejo ¿Cuál crees que sea tu estilo Para decir bueno pues me gustaría triple A O tal vez me gustaría consejo Porque desgraciadamente O afortunadamente a muchos luchadores Pues se les da eso de poder volar Y todo esto Pero platícanos un poquito Del estilo que tú manejas de lucha libre Pues manejo así todo el tipo De lucha libre Greco-Romana Y de toda Este Tuve el gusto y el privilegio de luchar Ya con grandes estrellas de triple A Que fue Lady Shani y La Hiedra Fíjate y que tal como te sentiste con esa experiencia Me sentí muy nerviosa como siempre Pero pude sacar lo que fue el trabajo Y que al público le gustara mi trabajo Digo desgraciadamente ibas repuntando Y llevaba buenos rivales Exacto Y ahora desgraciadamente pues este problema Ha hecho que se pare un poco pues lo de las arenas ¿No? Y pues me imagino que extrañas también estar en el cuadrilátero ¿No? Sí, lo extraño mucho puesto que ya son varios meses Que yo no he podido luchar Solamente entreno y como les dije en ratitos en casa Porque también trabajo y me comen el tiempo Y aparte pues no Digo no nos has platicado si terminas estudiando Pero imagínate estudiar, trabajar, luchar Pues es bien difícil ¿No? Sí, ahora sí que hago las tres cosas Estudio, trabajo y lucho Oye, platícanos ¿Qué dicen tus papás al verte luchar que te estén golpeando? Platícanos Bueno, mi mamá al principio no estaba muy contenta Porque era un deporte muy peligroso para mí Pero siempre que voy a algún evento así Ellos están ahí presentes echándome porras Más ni menos, ¿verdad? Pues ahora sí que esperamos verte Pues ahora sí que en ese ascenso que ibas en la lucha La verdad es que ya has tenido grandes batallas Pero, y digo, qué bueno que ya estás medido con grandes luchadoras Que ya están en una elite, vamos a llamarle así Y pues qué bueno que también lo desentonaste Que fue lo importante, ¿no? Sí, ahora sí que ellas también estuvieron a gusto con mi trabajo Y no hubo ningún problema Salud Puede ser un precedente para que llegues a AAA, ¿no? Claro Esperemos que así muy pronto lleguemos a AAA Tabata, por favor, platícanos y dinos también de tus redes sociales Para la gente que quiera, que pasando este problema Pues que quiera contratarte, que quiera buscarte Y que vea más que nada la gran luchadora que eres Porque digo, aunque llevas un año como profesional Pero has hecho tu carrera a paso firme Y eso quiere decir que pues vas por buen camino, ¿no? Sí, este, en Facebook me encuentran como Tabata Luchadora En Instagram como Tabata Y en Twitter igual como Tabata O sea, no hay mucha diferencia Ah, bueno Pues amigos de Boxing Cerencretano Acuérdense de sus redes sociales Y acuérdense de esa gran promesa de lucha libre femenil Como lo es Tabata No se van a arrepentir Un gustazo a Tabata No es la primera vez Gracias a todos Ahí vamos a dar A seguir A seguir A seguir A seguir A seguir A seguir Muchas gracias Tabata Gracias a ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!